Gracias Juan Carlos, sin duda, estamos con el economista además, el gerente del IPSE. Por lo menos la economía en el país era reflejada muy bien a nivel internacional hace un par de días atrás, pero hoy ha tenido un poco con relación al tema ya. Una situación de conflicto que se desfocaliza de Santa Cruz desde España y el interior del país, y eso va comprometiendo ya nuestras posibilidades de crecimiento en cuanto a lo esperado. El fin de año era el 5,1%, pero además el INE acaba de informar que solamente el 20 de octubre la inflación ha sido del 0,75%, con lo cual el agregado entre enero y octubre ya ha pasado del 2,5%. Entonces tenemos un país donde los precios están empezando a subir y donde las expectativas de crecimiento lamentablemente van a ser abajo. Este transporte ya se suma también al bloqueo de fronteras, que también va a afectar al sector. No quiero ni pensar lo que va a pasar cuando eso ocurra, porque tener las fronteras bloqueadas va a significar que no va a entrar combustible, no va a entrar alimentos, medicamentos, insumos, y eso va a afectar absolutamente a todo el país. Si ya el conflicto en Santa Cruz por el censo 2023 estaba haciendo un impacto negativo para la economía regional e irradiando ese impacto, producto del cerco principalmente hacia otros departamentos, con un paro del sector de transporte lamentablemente las cosas pueden empeorar para la economía. Licenciado, hoy se cumple dos años de gestión del presidente Arce, ¿cuál es el balance que se puede hacer? Bueno, veníamos de una situación tremendamente atípica, difícil. La pandemia del año 2020 hizo que la economía del país retrocediera 8.7%. Eso no se había visto en 67 años anteriores. Por lo tanto, ese decrecimiento de 8.7% nos golpeó muy fuerte. El año pasado crecimos 6.1%, insuficiente para llegar a tener el tamaño de economía del 2019. La expectativa para esta gestión era llegar al 5.1%. Sin embargo, de acuerdo a datos del INE, en el primer semestre hemos crecido apenas 4.13%. Para llegar a tener ese 5.1% de crecimiento del PIB hasta fin de año, debimos haber crecido entre julio y septiembre un 6%. Y también crecer otro 6% entre octubre y diciembre. Claramente no hay que ser economista para darse cuenta que eso es imposible que ocurra. Por lo tanto, vamos con la tasa de crecimiento hacia la baja. Ahora, la inflación, que era también algo que se podía destacar por lo moderada de la gestión del presidente Arce, empieza a tomar un ritmo creciente y todos sabemos que el mes de diciembre es inflacionario porque se pagan aguinaldos, hay el pago de los sueldos, etc. Entonces, si tuviéramos que hacer una evaluación, eso que era su principal patrimonio, que era la estabilidad con crecimiento, hoy día lamentablemente está comprometido. Y de otra parte, algo que hemos reclamado, un gabinete más técnico, no un gabinete político, una actitud de acercamiento, no de confrontación. Entender de que un estadista, antes que un gobernante, tiene que pensar en todos y tiene que decidir por todos y tiene que escuchar a todos. Una última consulta, ¿qué pasará si estas movilizaciones continúan? Pues, la economía va a sufrir. Yo recuerdo que el presidente Morales decía, hay que cuidar la economía. Y decía, la estabilidad es un patrimonio de los bolivianos. Bueno, necesitamos paz social para que este país recupere el tiempo que ha perdido, recupere ese retroceso que tuvimos en el 2020 producto de la pandemia. Y eso no se puede hacer si es que no trabajamos... ...sector gubernamental y sector empresarial, o sea, gobernantes y gobernados. Nosotros hacemos votos porque hoy día hay a humo blanco allá en Trinidad, o mejor, si el presidente del Estado plurinacional pueda anunciar que el censo se va a hacer el 2023. Muchas gracias, son las palabras del... Gracias, Ulises. Definitivamente no son muy buenas las noticias y se complica. La inflación está empezando a aumentar en nuestro país. El crecimiento no es el óptimo. La economía está en riesgo por todo lo que vivimos. Pausa y volvemos. Gracias.